Tiene un adelantito, ahí está, un adelanto con lo que volvemos después. Caso Coimas, cuarto juzgado de garantía, se negó inicialmente a allanar la oficina de Hermosilla. Ahí dice, la vocera de la Fiscalía Oriente indicó también que el lunes, un día antes de que se conociera de forma pública, el audio llegó a manos de un fiscal y que el martes se abrió una investigación de oficio. La jueza Andrea Díaz solo accedió al principio al allanamiento contra Daniel Sauer. Tentáculos de Hermosilla, lo que dice mi ley con terminar con las castas. Aquí estamos aburridísimos con las castas también. Nos metemos a la vuelta con Hermosilla Gay. Es el escándalo, sobornos, cohechos, servicios de impuesto interno, CDF, que también hay personas que están suspendidas, allanamiento, incautación, tentáculos de Hermosilla. C.M. El canal del fútbol yo pensé que estaba... Caso Coimas, cuarto juzgado de garantía, se negó inicialmente a allanar la oficina de Hermosilla. ¿Existe canal del fútbol? ¿Está con problema el canal del fútbol? C.M.F. 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 Perdón, perdón. C.M.F. 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 El profesor ganó la elección y llegó canchero. Quiere conducir el programa, profesor. No, no, pero que no interrumpa. Ya, Eli, vamos. Ya, Eli, explíquenos, por favor. A ver. Mira, hace unos días atrás se filtró un audio de aproximadamente una hora con 48 minutos donde el abogado Luis Hermosilla indicaba las formas de ejecución de ciertos delitos. ¿Cómo se hace este trabajo? De ciertos delitos. La caja negra, si en malo hay que pagar la este, debemos que otro. La caja negra, muchas latitas y presionar, 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 a ver qué nos va a dar. Robar, quemar oficinas, que se pierdan computadores, teléfonos móviles. Así es. Eso significó varios movimientos en el sistema de investigación. Primero, la Fiscalía ya había iniciado un procedimiento de investigación. Este audio, obviamente, obligó a que la Fiscalía lo hiciera con mucha más celeridad. Pero, además, Servicio de Impuestos Internos ya tenía una investigación interna sumaria en relación a los mismos hechos. Y agreguemos, agreguemos que la Fiscalía había solicitado diligencias específicas como la incautación de los celulares y los computadores en el domicilio del abogado Luis Hermosilla a lo que este tribunal se negó. Sospechoso, dijo un humorista nacional. A ver, yo te quiero hacer una pregunta, Eli. ¿Y por qué, teniendo estos antecedentes, estos audios, soborno al Servicio de Impuestos Internos, el mismo propietario del factoring dice que había tenido que pagar 140 palos antes para ahorrarse 3.400 millones? ¿Por qué el cuarto juzgado de garantía decide no allanarse, no actuar rápido? ¿Qué puede haber detrás de esto? La pregunta que hay que hacerse es... ¿Dónde litiga todos los días el abogado Hermosilla? ¿Dónde litiga todos los días? ¿En el cuarto juzgado? Pues uno lo... A ver, dígame usted, pues. En el cuarto juzgado, en el séptimo, en el séptimo, en el once, en el dos. Trabaja en la plaza. Acá el problema es el siguiente, Gonzalo. El problema es que con este audio, que por lo demás no es inteligencia artificial, está absolutamente comprobado que es un audio filtrado y reconocido y grabado por Leonardo, y por lo tanto, acá debo decir que hay antecedentes nuevos y específicamente la apertura y aprobación de tres comisiones de investigación que se van a fusionar en la Cámara de Diputados. Pero acá hay que hacer una historia, Gonzalo, porque si no, la gente en la casa no nos va a entender qué es esto. Cuando yo dije en un comienzo que la discusión de la prueba y el rechazo estaban escondiendo este tipo de situaciones, bueno, esto si no es lo más grave que ha pasado este año. Se cae, si no, la asociación ilícita más gigante de corrupción política. La asociación ilícita. Así es. A ver, usted me está diciendo... A ver, Eli, Eli, a ver, yo, para tratar de entender lo que estás instalando tú, tú me estás diciendo que con esto se puede caer la asociación ilícita más grande en términos de corrupción. Cierto que sí. Por cierto que sí. Servicios estatales como Servicios Impuestos Internos, CNF, políticos, empresarios. Definitivamente. Si nosotros escuchamos los audios, si nosotros nos damos cuenta de la embargadura de las declaraciones en los audios, habla de hechos ciertos, de que se deben 10 millones acá, 100 millones allá, que le deben a él, 500 millones. Es decir, no estamos hablando de un jueguito de números. No estamos hablando de un simple tráfico de influencias. Y ese es mi gran miedo. Y te lo digo así, miedo. ¿Sabes por qué? Porque ahí sí se da algo que debemos cuidar en nuestro sistema. Si el cuarto juzgado de garantía fue capaz de negar una diligencia pendiente, debo decir que su defensor hizo las declaraciones más nefastas. Brutales. Nefastas. Brutales. Que acreditan, que acreditan lo peor de nuestro sistema, que se llama psicología inversa. Yo no sé si ustedes tienen el video, Juan Pablo de Mocilla. Tengo la declaración del abogado de... El hermano. El hermano. Que dice el hermano, Juan Pablo. A ver, póngame por favor las declaraciones del abogado que lo defiende. Mira, la tesis que nosotros vamos a decir y que vamos a plantear es la tesis de decir que Luis nunca sobornó a nadie, nunca pagó a nadie, nunca negoció con nadie, nunca ofreció a nadie. Y al revés, en la parte laboral que a él le corresponde, que es la parte de la CMF, en aquella parte, al revés, lo que hizo fue cooperación total y un reconocimiento completo, sin matices, de las graves faltas que le estaban imputando a su cliente con la CMF. Eso él va a ser un poco, de alguna manera, lo que estamos planteando nosotros. Cosa que es completamente opuesta a lo que pasó en la parte tributaria. Ya, ahí están las declaraciones del abogado ofensor. Parece que hay que darle un premio ahora al abogado del año. A ver, Mario Leporati. Mira, yo creo que este caso es un reflejo de algo que mencionó Alejandro. Y yo quiero tomar eso que dijo, es testigo que tiene la ciudadanía con la elite. Y eso no es lucha de clases. Es el derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de manifestar nuestra molestia, nuestra indignación. Yo le pregunto a los que están escuchando, ciudadanos comunes y corrientes, que están escuchando este programa. ¿Cuántas conversaciones como esta se producen todos los días entre gente del poder, empresarial, político, eclesiástico, social, cultural? La gente, el 5% que tiene el poder de este país. El 5% que tiene el poder de este país. ¿Cuántas conversaciones de ese nivel de corrupción, de ese nivel de gravedad, todo el mundo sabe que esa conversación no es un hecho aislado? Que la grabaron esta vez y se conoció. Pero hay muchas conversaciones así donde se arreglan, donde terminan con... ¿Estos van a ir a la cárcel o van a terminar en clase de ética? Esa es la pregunta. ¿Van a ir a la cárcel o van a terminar en clase de ética? Déjame terminar en clase de ética. Déjame terminar en clase de ética. Déjame terminar en clase de ética. Cuando hay, cuando hay... Yo digo... Pero Mario, profesor, les digo que todos hablen, pues profe. Sí, pero déjeme terminar en clase de ética. No déjeme, no déjeme, no déjeme, no interrumpan. Los políticos corruptos a la cárcel, los empresarios corruptos a la cárcel, los curas pedófilos a la cárcel. Pero si nadie va a la cárcel, Mario, nadie. Pero exactamente. Hay dos flacos en la cárcel. A eso voy, Gonzalo, estamos de acuerdo. En este país, cuando eres de la elite, no vas a la cárcel. Así sean tus delitos los más graves. No vas a la cárcel. Y en cambio, en la cárcel, el incendio que hubo hace unos años, a través de la cárcel de San Miguel, murió uno porque había pirateado unos CD y murió incendiado. En este país, los que piratean un CD van a la cárcel, pero los que hacen estos actos tremendos de corrupción, tremendos, con todo lo que se está diciendo, no les pasa nada. Y después contigo fueron a la cárcel. Los que incendiaron en la ciudad tampoco fueron a la cárcel, sino más bien fueron indultados por el presidente de la República. Dicho eso, que reciben beneficios de pensión de gracia que, señor, señora, usted no tiene. Voy a volver. No lo interrumpió Alejandro, así que le pido, por favor, que me deje hablar. Lo mismo Aguilar, que no para de interrumpir. Yo quisiera decir que, respecto al caso Hermosilla, creo que las declaraciones de Juan Pablo Hermosilla, el hermano de Luis Hermosilla, son lo más brutal que yo... Son incluso igual de brutales que el audio de Luis Hermosilla. Es que es complicación. Porque Juan Pablo Hermosilla, quiero recordar quién es Juan Pablo Hermosilla. Un converso. Juan Pablo Hermosilla, al igual que su hermano, pero en el caso de Juan Pablo hay un tema que no es menor. Juan Pablo Hermosilla es una persona que se pasea por la plaza, no solo contándonos que es un gran penalista, sino además apoyando o dando a conocer sus opiniones jurídicas respecto a distintos temas. Pero además de eso, apoya fundaciones, como la Fundación para la Confianza. Yo me pregunto si la Fundación para la Confianza, que dicta cátedra respecto de lo que está bien y mal, que determina quién es culpable o quién no es culpable, que persigue a través de la fiscalía, perdón, a través de la fiscalía, yo conozco más de un caso. Más de un caso. Quisiera saber si la Fundación para la Confianza va a seguir teniendo a Juan Pablo Hermosilla después de estas declaraciones como abogado defensor. Sí, lo voy a preguntar, porque el mismo que se dice que defiende a las víctimas, está defendiendo a su hermano. Y la tesis de él es sostener que su hermano no ha cometido ningún soborno, ni ha habido ningún cohecho. Mire, yo quiero explicarle una cosa, señor, señora. Yo trabajé 15 años en el servicio público. El servicio público, cuando hace una investigación sumaria, jamás, jamás, se demora un día en sacar al jefe, y esto Aguilar me podrá dar la razón aquí, jamás se va a demorar un día en sacar al jefe de grandes contribuyentes del servicio de impuestos internos y suspender a cinco funcionarios. Eso no pasa nunca. Aquí lo que ocurrió fue que el día viernes y sábado, Leonardo, la psicópata bien enfocada, como dice el audio, fue y cantó como un pájaro. Delación compensada. Fue y cantó como un canario. Y contó todo lo que había ocurrido en esa reunión y quién sabe qué más. Y efectivamente, esa información se la pasa al servicio de impuestos a la fiscalía y le dice, ojo, usted adentro tiene a personas que recibieron coima o eventualmente podrían haber recibido coima. ¿Por qué ustedes creen que salen tan rápido del servicio de impuestos internos? ¿Por qué ustedes creen que el director del servicio de impuestos internos sale tan rápido? Pero hoy insisto, yo llamo al señor Murillo, a las víctimas del caso Caradima, que fundaron la Fundación para la Confianza. Ustedes van a seguir sosteniendo a un defensor como este que habla de víctimas. Pero es capaz de defender a una persona sosteniendo que la tesis va a ser probar que no hubo ningún tipo de soborno. Perdónenme. Aquí estaban todos mojados. No me vengan con cosas. Por algo salieron ayer los que salieron. No es baladí. Estos salieron porque aquí sí se habían pagado soborno. El mismo Hermosilla lo dice. Si ya le debemos 20 millones a alguien. La parte de Hermosilla sigue en el colegio. Y además de Hermosilla... Perdón, y ese es otro punto. A ver, sigue, ¿no? Voy a hacer un llamado a Ramiro Mendoza, presidente del colegio de abogados. No he dicho nada, Ramiro Mendoza. No, no, no. No, no, no. No, no. Sacó una declaración. Yo quiero ser justo con Ramiro Mendoza. Es un gran abogado. Es un gran presidente del colegio de abogados. Yo espero que el colegio de abogados, mi colegio de abogados, yo soy un abogado colegiado, este estandar ético no pasa el código de ética de los abogados. Ni el de Juan Pablo Hermosilla ni el de Luis Hermosilla. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos pasa el estandar ético. Y lo que corresponde, si ambos están colegiados, entiendo que el Luis está colegiado, es la expulsión del colegio de abogados. Y como abogado colegiado, voy a hacer lo posible. Y voy a hacer los llamados que correspondan a que el tribunal del colegio de abogados expulse a estos abogados. Esto es inaceptable. lo que sostiene Juan Pablo Hermosilla aquí es brutal. Dice, nuestra tesis es que no han mojado a nadie. Perdón, que no han mojado a nadie. Si en el audio dice todo lo contrario. Lo que pasa es que lo que van a poder probar es que hay que comprobar si pasaron el maletín o no. ¿Cómo comprobamos si pasaron el maletín o no? Ese es el problema que tiene el delito. El tema de la estrategia comunicacional es súper importante. Para que usted sepa, los abogados, los bufetes de abogados, por lo menos hace unos 20 años, tienen un área de comunicaciones dentro. Internamente o contratan externamente. De hecho, yo he trabajado con algunos haciendo asesoría. ¿Con Luis, no? No, con Kerry. En el fondo, en el fondo no con Luis. En el fondo es súper interesante que lo que viene ahora es lo siguiente. Usted va a ver permanentemente los medios de comunicación masivos en las redes sociales y obviamente también la estrategia de la confusión. Y el hongar. Dejar que el tiempo pase, dejar que el tiempo pase, confundir, confundir, porque de alguna forma después vienen nuevas noticias, hay otra información más relevante para los periodistas y este tema va a pasar como siempre pasa en Chile. Va a quedar en el olvido, van a bajar las penas probablemente y eso va a ser el resultado muy probablemente final. ¿Usted cree que no va a pasar nada? Yo creo, yo espero que no. Solo un detallito para que no juguemos con el cuento de las clases de ética porque hay que ser aquí hay que ser preciso. Hace no mucho se aprobó en el Congreso la ley que aumenta las penas de delitos económicos y tienen cárcel. Esta vez las clases de ética puede que no, si aquí hay formalizaciones y hay cohecho y soborno, a lo menos alguno de estos puede pasar un buen rato Gabriel, tú se lo pones en el punto. Siguiendo lo comunicacional, tú sabes bien Gabriel que por experiencia probablemente que es más importante que la sentencia o que el proceso judicial es lo que te queda grabado finalmente en las audiencias es lo más importante. Porque la sentencia se fija un día, sale en los medios un par de días, una semana y después pasa a los días. pero lo importante es el trabajo que tú haces día a día como estrategia comunicacional para confundir a la opinión pública. Eso estoy de acuerdo. Y eso y finalmente la sentencia que te queda es lo que queda en la cabeza de las personas después de todo lo que dura el proceso. Cristian, pero yo quiero ir más allá y quiero, perdón Gonzalo, pero quiero ir más allá. No, pero el análisis cristal está interesante. Está interesante, pero hay que hacer un llamado y yo creo que esto es sumamente importante y esto es tanto a los diputados a nuestros políticos en general a poder controlar este tipo de situaciones y yo quiero hablarle Le estás pidiendo pero yo quiero hablarle al Poder Judicial y ¿saben cuál es el gran problema de esto? Si decían que había tarifas para pagarle a los jueces es que ese es el tema y yo quiero hablarle al Poder Judicial Poder Judicial en sus manos en sus manos está el interés público y la buena fe. Si ustedes se ven involucrados si ustedes ustedes Poder Judicial Corporación Administrativa y jueces todos ustedes si ustedes se ven involucrados de tal forma de alguna manera con Hermosilla-Gate Fraud de Hermosilla nombre póngale el nombre que quieran lo único que van a hacer es que todos aquellos procedimientos donde estén involucrados estos colegas que desafortunadamente debo decirles colegas van a generar un gran daño al primero al gremio al país al interés público por lo tanto señores jueces con la tesis que él dice que ellos son Poncio Pilatos y se lavan las manos ustedes señores magistrados van a ser responsables de todo lo que pase en esas defensas en cualquier cuidado cuidado espera un poquito un poquito ahí es la encuesta feedback de la UDP feedback UDP que te dice esa encuesta que las personas confían un 31% de las personas confían en las empresas un 31% solamente un 4% en los parlamentarios y un 3% en los partidos políticos en el fondo lo que estamos conversando hoy en día con usted ahí en este diálogo básicamente lo que impacta es en la credibilidad y en la reputación y en la imagen del sistema y eso nos lleva al milismo ¿están brutal? ¿están brutal? pero al es parte al es parte al es parte dame un poquito al es parte aguantame un cachito solo para sumarle un par de cosas esta señorita el papá llevaba trabajando 40 años en el servicio de impuesto interno ella hace ratos viene coimeando y mojando gente adentro fíjate que tenía estacionamiento ella en el servicio de impuesto interno exactamente estacionamiento sin trabajar en el servicio de impuesto interno su marido profesor de historia y geografía que ayer fue hace unos días atrás fue desvinculado del estado tenía 600 palos en este factory 600 palos 600 millones el profesor de historia y geografía tenía 600 millones Leonardo tenía 400 millones también en el factory o sea ellos también son acreedores les deben mil millones de pesos mil estamos hablando de que Alejandro perdón estamos hablando de que el origen de esto es la falsificación de facturas y esas facturas falsificadas se factorizaron a través de esta empresa pero para eso se necesita que el servicio de impuesto interno se querelló lógico porque si no van a decir que son privados lo dejan ahí así es y por eso tres comisiones se va a querellar o no esperemos pero yo no estoy en el gobierno esperemos ya tengo que saludar a mis auspiciadores market play nos metemos en tema constitucional muchachos Alejandro prepárense porque voy a bajar con ustedes que no es